Axel Lierbaum, querido Axel, cuéntanos cuál es tu reflexión sobre lo que comentaba Pablo, las dificultades que estamos viendo en Alemania. Es un fútbol mucho más lento, un fútbol que puede tender a generar lesiones. ¿Cuál es tu reflexión de lo que está pasando y de qué hubiera sido el mejor escenario? Hola Javier, Pablo, un gusto estar con ustedes. Y el Pablo lo va a tener difícil con nosotros hoy, creo, porque yo estoy también mucho más cerca. Alguien les tiene que tener la contraria, si no todos opinamos igual y nuestros amigos se van a dormir temprano. Lo que queremos es que haya debate y que haya ideas y propuestas, que es lo que más faltase. Me hubieras avisado antes. Y me extraña que tienes que pagarle a Rubén, porque yo tengo información muy directa de mi hijo, que sabe que juegas muy bien al golf tú. Regular, regular. Tu hijo es un... te felicito por tu hijo, Axel. Bueno, gracias. Bueno, yo estoy más cerca de Javier y del doctor, pero también tengo que decir que Alemania empezó con la Bundesliga cuando ya la pandemia bajó bastante. Entonces, en Alemania ahorita ya poco a poco se están abriendo los negocios, poco a poco la gente va a la calle, portándose con las distancias necesarias. Entonces, Alemania está viviendo ahora una mejoría muy grande. Y tienen un protocolo ya hace mucho tiempo, de eso ahorita les puedo platicar. Pero yo creo que aquí en México estamos en un tiempo muy crítico. Yo no soy experto en eso, pero yo creo que es el peor tiempo que vivimos en este momento. Entonces, ahí seguir con el fútbol es para pensarse. Entonces, yo creo que los duendos pensaron eso mucho. Ahora, lo otro. Estoy de acuerdo que tiene que existir un protocolo. Y se discuta mucho el protocolo de Alemania. Y seguramente ustedes no saben que un tema muy importante en este protocolo falló antes del primer partido, pero no se llegó a conocer. Yo les platico. En la segunda división en Alemania había un equipo que tenía tres jugadores positivos. Entonces, en el protocolo dice que los jugadores infectados tienen que retirarse. Pero las autoridades sanitarias obviamente no aceptaron eso. Cuando hay infectados, todo el equipo tiene que ir en cuarentena. Y así lo hicieron. Entonces, ¿qué provocó esto? Bueno, es segunda división, pero esto también puede pasar en la Bundesliga. Este equipo, dos fechas no podía jugar. El calendario con duras dobles fechas, de todos modos, ya están tan comprimidos que se juega un riesgo muy grande de empezar. Y Alemania ahorita todo parece muy planeado, todo muy seguro. Pero tiene este problema que puede, en cualquier momento, puede caer. Porque los jugadores, después de los juegos, van otra vez a sus casas, tienen contacto con sus familias y después regresan a los entrenamientos. Entonces, sí, puede haber contacto. Se le están jugando. Los alemanes, no es que si son buenos futbolistas, pero sí disciplina tienen. Y por eso no ha habido ningún caso. Entonces, yo creo que hay que esperar todavía dos, tres semanas más si todo va bien en Alemania o si pasa algo y no dejan que puedan terminar. Déjame ver si detrás de tus palabras, mi querido Axel, entendí algo. Estás diciendo que probablemente el valemadrismo mexicano hubiera hecho que alguno de pronto dijera, como pasó con el técnico del austurgo, que se salió por pasta de dientes del hotel y entonces ya no pudo dirigir la primera jornada que se reactivó. Me imagino a Rubén por ahí, por ejemplo, diciendo, espérenme tantito, voy a comprar unos Marlboro. Voy a quitarle su dinero al cariño en el golf, porque estoy en México.